vamos conectamos el teléfono por usb ejecutamos el marvel store en la parte de frp para que no salga un letrero en la pantalla le damos a ver aquí en ver escribimos que toque francis que en toque francis que y nos sale esta opción le damos para acá para acá y le damos a compartir ejecutamos le damos encima mensaje información de la app aquí en información nos vamos a donde dice permiso en permiso vamos donde dice almacenamiento luego que vamos a ir le damos donde dice ver todas las app que tienen permiso aquí todas las apps que tienen permiso son estas le damos a chrome le damos encima al icono de chrome arriba deja ver no ver todas las apps que tienen permiso a chrome le damos arriba a chrome y se nos abre esta opción le damos a abrir aquí escribimos vn room bypass escribimos vn room bypass y entramos y nos descargamos la aplicación que se llama key to cook maker key to cook maker key to cook maker dice que la tenemos vamos a descargarla de nuevo yo la tengo vamos a instalarla entonces pero usted la descarga y la instala le damos arriba instalar y esperamos y esperamos le damos a abrir cuando se instale la key to cook maker y luego nos vamos donde dice configuración 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 aquí configuración le damos a ir le damos a la primera opción le damos a prueba dice no va a abrir configuración configuración vamos a seguridad nos vamos donde dice a clar pantalla esto va a estar desactivado le damos a activar a eso y le va a pedir que ponga un pin inmediatamente usted pone su pin ya nada más queda darle atrás 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 hasta la pantalla de bienvenida aquí lo malo es que de este método que tiene que tener una PC le damos a omitir dice que está buscando actualizaciones vamos a esperar que busquen las actualizaciones a ver no puedo quitar la wifi bueno pensaba que podía quitar la wifi este método este método es el siguiente así como usted ven en el video es que el método es bien sencillo vamos a apagar este abanico porque bueno ya ya yo hice el video como quiero ya va a salir con ese ruidito dejamos que busquen su juego de actualizaciones que el dice ah pero yo puedo pausar ok le damos a no copiar ah pues miren yo puedo pausar en el video y yo no me había fijado dice comprobando ponemos nuestro pin que pusimos le damos a siguiente y ya ahí vamos a tener nuestro teléfono de bloqueado aquí lo que resta es crear una cuenta de google y ya ustedes saben crear una cuenta de google si no le dan omitir omitir siguiente 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 vamos a darle omitir para configurar le damos a omitir ya la cuenta de google la creamos más adelante le damos a siguiente siguiente aceptar dice vuelve a ingresar el pin para continuar omitir omitir 1,2,3,4 y ya tenemos nuestro teléfono desbloqueado 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 ya ustedes saben recuerden darle like al video suscríbanse y ya ustedes saben y ya ustedes saben y ya ustedes saben Gracias.